Buenas noches Javier, como siempre, un abrazo para ti y para todo el equipo de Distrito TV. Muchas gracias Lucio, encantados de que nos acompañes. Oye, cuéntanos, si estamos viendo que los datos oficiales indican que se estaba produciendo la desescalada de casos, de contagios, de fallecimientos, es decir, si estaban funcionando las medidas adoptadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿a qué viene esta imposición repentina del Gobierno de la Nación de establecer el estado de alarma para Madrid? Bueno, desde mi humilde punto de vista, es una operación a la que yo denomino un golpe de Estado autonómico, en este caso contra la Comunidad Autónoma de Madrid. Como tú bien has expuesto, Javier, el motivo de este real decreto que desarrolla el estado de alarma no responde a criterios sanitarios, puesto que, reitero, como tú bien has dicho, los datos de la Comunidad de Madrid iban mejorando varios días, en concreto, diez días, los ingresos hospitalarios iban bajando progresivamente. Y a fecha de hoy tenemos 467 casos por 100.000 habitantes en la Comunidad de Madrid, por debajo del criterio que establece Sanidad. Por tanto, y también la pregunta que nos hacemos es por qué antes, hace una semana o hace varios días, hace unos cuantos días, que los datos eran peores, ¿por qué nadie tomó medidas? Es decir, el señor Simón estaba en televisión y el presidente creo que estaba de vacaciones. Ahora que los datos mejoran es cuando se decreta este estado de alarma. Está claro que esta decisión responde a un proyecto político, ideológico, sectario, de ingeniería social y lo que se pretende es que se destituya el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Porque no olvidemos que este proyecto responde a uno de los objetivos clave del Gobierno comunista o socialcomunista. A mí me gusta llamarlo comunista más que socialcomunista, porque de social no tiene nada. Por tanto, y de socialista yo creo que tampoco, es más comunista. El objetivo es que la Comunidad de Madrid caiga y, por supuesto, deteriorar la economía de Madrid y así se deteriora la economía de España, porque la economía de Madrid es el 25% del PIB y, sobre todo, es el motor económico de España desde hace ya bastante tiempo. Si tomamos referencias internacionales, comprobamos cómo en Europa, en los países de nuestro entorno, se están tomando como medidas a través de una legislación ordinaria. No es el caso de España que se han tomado medidas de ámbito legislativo extraordinario. Y si nos fijamos en Nueva York, por ejemplo, pues las medidas son de confinamiento selectivo, en concreto de distritos, de distritos postales, que son como zonas o barrios, si lo denominamos barrios, entre comillas, barrios muy grandes, en los cuales hay una incidencia de contagio grande. Este es el plan que ha presentado la Comunidad de Madrid. Es un plan que no ha querido escuchar el Gobierno. Es un plan que englobaba a 51 zonas de alta incidencia para realizar confinamientos selectivos, pero el Gobierno no ha querido. Yo tengo la impresión que este plan ya estaba urdido desde hace tiempo y lo han tomado la decisión de establecer el estado de alarma ahora, porque están viendo que la gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid va por buen camino y estaban intentando luchar con bastante buen criterio contra la pandemia. Y antes que evolucionara estos buenos datos, pues evidentemente han tomado la decisión de cortar esos buenos datos y así que los españoles no tengan constancia de esa buena gestión que se estaba realizando desde la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, Lucio, ¿podemos entender, por tanto, que este decretazo de Sánchez es fruto de la rabieta que ha cogido porque los tribunales han tumbado sus imposiciones anteriores? Eso han dicho algunos periodistas y en algunos medios se ha determinado así. Yo no estoy de acuerdo. Es posible que se haya enfadado en virtud de esta sentencia o de este auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid en la que, pues, daba carpetazo a los objetivos de Sánchez. Pero, yo repito, yo creo que esto era un plan que ya tenían tomado de antemano. Lo que ocurre es que, no sé si a través del estado de alarma o de otra manera, lo que ocurre es que el COVID les ha allanado el camino. Pero uno de los objetivos de este Gobierno es destituir a la Comunidad de Madrid. Y mucho me temo que esta es la primera fase del proyecto, puesto que la segunda fase será intentar desarrollar una moción de censura, pues, parecida a la que les aupó al Gobierno Nacional. Por tanto, creo que es un momento muy importante para que la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tome cartas en este asunto, puesto que está en juego el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, repito, esto es un golpe de Estado autonómico contra la Comunidad Autónoma de Madrid por parte de un Gobierno comunista. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchísimas gracias a ti, Javier, y a todo el equipo del Instituto, como siempre. Muchas gracias. Buenas noches.